Ecatepec, México, el universal. Guión entre el olor a basura en descomposición, y jaurías de perros que rodean el penal de Chiconautla, este mediodía se llevó a cabo el inicio de la audiencia de vinculación a proceso o libertad por el feminicidio de una joven de identidad desconocida que pudiera ser Nancy Noemí de 28 años, en contra de Juan Carlos N. y Patricia N., presuntos feminicidas de Jardines de Morelos. Sin embargo esta audiencia se suspendió a los cinco minutos de haber iniciado, toda vez que personal del centro de control y mando C5, no trabaja los fines de semana, y fue hasta esta mañana que recibieron la petición de la juez de ubicación de videos del 6 de septiembre de Calles de Jardines de Morelos, del día en que desapareció Nancy Noemí Wittrón Solorio, y Valentina su bebé de dos meses de edad. No obstante el C5 no tuvo tiempo de responder a la petición de ubicación de videos, por lo que la juez, Diana Santiago, otorgó 24 horas más para recibir una respuesta, y en su caso los videos del día de la desaparición. Patricia N. y Juan Carlos N., mostraron una actitud apacible e incluso intercambiaron sonrisas, en la breve audiencia. Será mañana a las 12.30 horas cuando se reanude la audiencia de vinculación o no a proceso por el delito de feminicidio a la pareja detenida en Jardines de Morelos, cuando trasladaban restos humanos en una carriola. ¡Gracias!